Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obaman, el día de hoy les traigo todo lo nuevo del reward de Fiddlestick Ya han salido bastantes cosas, estaba esperando un poquito por ahí que hace un día salió el trailer Ya han sacado las habilidades, también vamos a ver al final cómo es lo del diseño del campeón, los Splashers Ese va a ser el orden que vamos a manejar La verdad es que estoy emocionado por Fiddlestick porque es un jungla Hace rato que no nos sacan un jungla, creo que el último jungla fue Kane, si no me equivoco Así que sí, llevamos sin rato tener un campeón en mi rol main Y Fiddlestick se ve interesante Así que pues nada más, sin hacer muy larga la cosa, vamos a ver primero el trailer Y ya después vamos a ver las habilidades y analizamos pues cómo es que van a funcionar Que le veo bastante potencial la verdad Así que pues bueno, vamos a ver el trailer Está en español, yo lo vi en inglés al principio Y la verdad como el diseño del personaje 10 de 10 No hay trabajo extra Toda la campiña está en alerta después de lo de Monteadarve Sí, magos asquerosos Si se aparecen Por aquí Los huevos Tedrick Tedrick Ayuda ¡Ayuda! ¡Tedrick! ¡Tedrick! Le espanta pájaros ¡Era un baita, amigo! ¿Saben a qué me recuerda? Seguramente algunos old school Se recordarán de una película que se llama El Demonio La verdad se parece un montón Esa escena Y pues está Gente, tenemos el trailer Vamos a ver el siguiente Porque Es que La verdad Le veo Mucho O sea, me encanta el diseño Actual del campeón Así que vamos a ver Ahora las habilidades Ahora, primero que nada Vamos a ver Las habilidades Y después las analizamos Vamos a ver todo completo Y después vamos a decir ¿Sabes qué? Hay potencial para varias jugadas Con este tipo de habilidades Y pues ya está Simplemente eso El diseño Como lo digo Excelente Me encanta Ok, pasiva Son como bites Como clones La R Es idéntica La W Esto es la pasiva No sé cómo Qué requisito habrá Para ponerla La Q Es el fear El clásico fear Ah, ok Tiene Tiene La W escenaria Ojo Que para la jungla Y la E Es un daño Y un slow E incluye silencio Vaya Que Rayo Saga un campeón Nuevo con silencio Y la R Pues es la que ya Conocemos de todo Se ven bien Las skins A ver Quiero ver Todas estas Esta es la skin Fantasma Es la skin De De cumpleaños Que es una clásica De Fidelo Este de cumpleaños De Fidelo Es una clásica Gente Es una clásica De clásicas Está la de Piratas La fantasmal La de Halloween Esa la de Esa skin Ahí se me olvida el nombre Pero es tipo robots Esa la de Las arenas No me acuerdo Ah, la de navidad Se ve bastante bien La de navidad De hecho Y esa es la de Esa Yo creo que es la que mejor Ha recibido mejora Porque actualmente En el game Es la que es la peor De todas De Fiddlestick Así que Pues bueno Vamos a ver las habilidades Primero Eh Ya Ya vamos a analizarlas Mejor Y ok Ahí está el diseño Me gusta Ahí gente La pasiva A ver Se ve Interesante El hecho de que Puedas poner Como una especie De clones Me imagino Ya más o menos Por donde va la cosa Eh Que va a pasar Que tú vas a poner Estos clones Y seguramente Presionando S La tecla S Que tu personaje Se queda parado Que es lo que actualmente Se hace con Fiddlestick El personaje Se queda en esa pose Entonces tú puedes tener Tres personajes Parecidos Eh Que sean Fiddlestick Pero tu enemigo No va a saber Que son Eh Que son Como decirlo Clones Entonces los va a atacar Por igual Y es lo que vemos aquí Llega Jarvan Entonces da juego Para Para Baitear al enemigo Y a lo mejor Tu enemigo dice No lo voy a atacar Es un clon Pero en verdad Él estuvo Y le revienta Sabes Le tiras ahí La R Se ve que la R Tiene muy poco tiempo De canalización Ahora Es bastante menos Y la W Es en área Esto es lo digo Un espantapájaro Inofensivo Puede también servir Como control de visión Eh Por lo que veo Porque Todo indica que da visión La Q Va a ser un Fear Que va a tener Poco enfriamiento Porque ojo Si va a tener A ver Igual y no Pero Tiene Tiene un enfriamiento En el enemigo O sea que no lo vas a poder usar Dos veces seguidas En el mismo enemigo No sé que tan fuerte Va a ser este enfriamiento Pero es básicamente eso Lo que Me parece un poco raro No creo que sea un skill shot Pero Es que lo aparentaba Al principio La W en área Excelente Para farmear la jungla De hecho Eh Que bueno Porque con la Con la Con la Antigua E Que vamos a decir La antigua Porque prácticamente Esta La nueva Ya la vamos a ver Farmeaba bien Pero si tú le quitabas Esa E Pues igual ni no farmeaba Tan rápido Así que necesitaba Que la W Eh Fuera en área Así que Eso está bien Además de que Puede que te dé un sustain excelente Por ejemplo En campamentos Como picuchillos No sé si tengo un límite A lo mejor son solo tres unidades O a lo mejor Es todo lo que esté en el área Ya veremos luego La E me gusta Aunque Es un silencio Y es Un área Bastante Pequeña Habrá que Probarlo La R Pues Es la que Conocemos Desde siempre Me gusta Yo creo que Lo que más Me ha gustado Actualmente De esto Es la pasiva Da mucho juego Con Fiddlestick La pasiva El tema De los clones De poder ponerlos Por donde tú quieras Y poder Hacerle creer Al jungla Que tal vez es un clon Es más o menos Con lo que se hace Con la W de Wukong Que Finges que Eres el clon Y el enemigo Pasa de ti Y no te ataca Y después le tiras Todo el combo Así que No he visto los daños Tampoco No me parecen tan altos La verdad Por lo menos De la E Es que no se alcanza A ver casi El daño de la W Si es bastante alto Patan pájaro Inofensivo El fear Es lo que les digo A mi me aparentaba Mucho que era Un skill shot Y no se Estoy pensando Que aunque no sea Un skill shot Parece que se puede Bloquear O sea Porque si ustedes Lo ven bien Puede que el Yasuo Si lo bloquee Porque miren Esto sale disparado No es como la actual Que nada más así Entonces Si dispara a miedo Mira ves Es como un rugido Entonces Muy posiblemente Lo pueda bloquear Yasuo con la W Dato importante Que hay que O con todos estos Campeones que Blanquean habilidades La W Como digo Ya la vimos El daño de la E No se ve la barra de vida Gente Entonces No me hago mucho A la idea De cuánto daño Está haciendo De hecho fijarse Que en las En las etapas Donde Aquí por ejemplo Tira el combo Pero no pega La E ¿Se fijan? Entonces se nota Que solamente Es en esa área Es la E Así que Importante ver El daño De esa E Porque si no Creo que vas a ser Tal vez Bastante dependiente De la ultimate Como lo es El actual Para hacer algo En teamfight Déjenme ver Donde más se veía Lo de la E Aquí creo que Al de adelante Se veía el combo No Es todo No Es que no se ve La barra de vida Con la E Ya lo veremos Luego Pero si Pues eso gente Ahora vamos a ver Un poco del diseño Del campeón Que es lo que le han hecho Y bueno Sin hacer muy larga La cosa Este es más o menos Cómo fue diseñado El campeón Los cambios Que le hicieron Cómo todo salió De qué base salió Es un esqueleto Metálico Pero son todas Las ideas que había Mira si se fijan Ahí es como De madera Es exactamente Lo que decía Ya en una Lo hicieron mecánico No he visto el splasher Pero Si Creo que ese es Esa es la imagen Que se había filtrado Ya La musiquita Le da El toque Ok Como que Lore parece que Alguien lo construyó Uy Es Splashart A no ser Oh mira El Splashart De pirata Es que Los diseños De los Splashart Gente Son excelentes El del Halloween Es Ese es el del Fantasmal El Fantasmal Era Uh Se ve bastante bien Me gusta El navideño A ver Bastante bien Wow Está alto Déjenle abajo un poco La skin Gente De Feliz Cumpleaños De Fidelstack Es Es un Es un tesoro Uy Esa me gusta Esa es muy parecida Al que ya había Esa también Y ese Es el base Pues Bastante bien Bastante bien La verdad Me gusta Me gusta el nuevo campeón Ya analizamos todo Habilidades Los Splashart Excelentes Muy buen trabajo De parte de Riot La verdad Estamos en sábado Gente Estoy Seguro que sale Lunes o martes Así que Cuando salga Estar atentos Al canal Suscribirse Dejar un like Compartir Porque Vamos a subirlo En cuanto salga Voy a subir una partida Jugándolo Sacando el máximo potencial Del campeón Que Como digo Pocas veces sale un jungla Bueno Aunque yo sé Cuando sale un campeón Siempre lo juego en jungla Pero este Por fin Está pensado para la jungla Así que Interesante Y pues Eso gente Nada más Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao